Muy buenos días chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo agregar amigos y la posibilidad de chatear con ellos en Duolingo. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es ir a esta parte donde está la carita de una persona, darle clic en agregar amigos o en esta parte de acá. En agregar amigos le podemos agregar contactos e invitar amigos con un link. También está la posibilidad de seguir a personas que nos sugiere la propia aplicación y si ellas nos siguen a nosotros, automáticamente seremos amigos. También podremos conseguir amigos más rápidamente si la tenemos al lado a esa persona, dándole clic a este icono de aquí. Y aquí nos saldrá un QR donde si la persona registra, si la persona escanea ese QR, automáticamente será nuestro amigo. Ahora, para chatear con esas personas hay unos eventos temporales donde podremos hacer chats con amigos para poder aprender inglés hablando con nuestros amigos y así poder chatear con ellas. Pero es con propósitos educativos para aprender inglés, no para usar un chat como tal. Y eso es todo por hoy chicos, espero que hayan entendido el video, que le den like, que se suscriban, comenten aquí abajo si no han entendido algo que yo se los responderé y nos vemos en el próximo video.